de mí cómo está eso de que también a la amiga la fátima aquí siempre a quien al hermano y cuando mira catarina ajá pues era que dice la alejandra la que dice la alejandra y con la historia de la risa no puede Este desgraciado al nombre que le puso Si le estuvo miedo a la pátima, esta le estuvo pánico Ya lo dejó intimidado para siempre Como yo Sigamos con la receta ¿Sabes qué? Es que... Es que así le salió No es una que le salió con... ¿Con qué? ¿No es la que controla esta tía? No, es que la quiero que le diga Me está arrimando otra tía ¿Cuál es la que está pegando la palma? No, no te lo está arrimando No, no te lo está arrimando Con esto así, como es que se le siente No digas no, lo voy a cortarlo No digas no, lo voy a cortarlo No digas no te voy a enterrar la cabeza ahí Y acordaste cuando viste con el top también allá Ah... Es cierto Es cierto, nano No digas no... No digas nada ¡No digas nada! ¡Se la hicieron! ¡No digas! ¿Ese lo fue en una dicha? ¡Se la dijo en una dicha! ¿Se la dijo en una dicha? ¡Se la dijo en una dicha! no se llamaba se llamaba compa no te quedas libre de nuevo enano todo tuyo y el nombre de fátima si no vamos a ver si contesta con la verdad entre la norma y nano a quien elige así como tener la fátima ahorita como que como que agarré es un león de pequeño y le pongas que se dio una oveja si mira el instinto papá es por gusto que agarré un león de pequeño lo criamos como como doméstico como un gatito bonito y y anda por ahí miau miau ya con vos y todo pero venimos y le cortaron una una pierna desde de red por ejemplo de vaca y la ponga un ladito ahí y va a esperar que el león no llegue y se la coma el instinto entonces lo que estamos diciendo que con esa mirada que hizo la fátima lo siento hijo el instinto el instinto puede más que todo yo lo que entendí es que si alguna vez está otra vez con la fátima correte papá porque esta mujer el instinto el instinto la maneja no y que crees que te diga pues con boca de ella vaya responda después con palabras vaya ya está feliz hoy sólo conseguí tu guante que está haciendo aquí hay comida no sabíamos que había comida no está ni pero ya está escribiéndole pobrecito pobrecito ya está mejor que llevaron las otras cácaras de tu tío, tu prima, no llevaron todas las hicieron aquí vaya y no está tan mal, mire, hoy está mejorcito agua amarga, y la de su prima pues sí, porque muchos le quemaron que fue por el azúcar negro chiquilín, chiquilín chiquilín ya no va a haber otra receta tal vez viene aquella como así en lo que vio, está ella aquí no creo ah chiquilín, vaya déjame a ver si las cosas adentro ¿a dónde? ¿y las vas a traer para acá o qué va a ser? no sé, es aquí, lo hago aquí ¿y allá adentro? porque hay mucho calor no sé, voy a traer las cosas aquí ¿para dónde? ¿y dónde vas a tener? no entendí no entendí hay una mesa de ¿qué vas a ver? ¿las blancas? las pongo las blancas ¿vas a cocinar allá, allá, allá o aquí? hay más luz ahí ¿a dónde? allá hay más luz, allá por los baños por los baños, hay más luz por los baños y acá en pechuga, con muy poquita no hay agua, el pan rallado ¿y este cuál es? el pan rallado ¿a dónde lo conseguidiste? la verdad es que mire, el pan tiene que ser de una semana y este pan nuevo aquí había pan para 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 estar joana ajá harina de pan unos botes muy poquita y eso es todo pues chiquilín y cómo si vos no cocinas bien es un botes de empanizado empanizador y eso de la chiquilín este para empanizador vaya mirar de pan es que es una empanizada de empanizadores a partir de pan nuevo y tiene que ser así llama madurito y por eso qué cosa ahí está a la llane es que porque lo hacen falta de arriba pues siempre lo hacen vaya aquí a ganar no creo usted pues creo usted pues ya ha pasado por eso y ya ha pasado la gaza por eso ya sabe que usted creer yo le dije a fuerte hermano en la vida da vuelta y también a mi como me agarra hoy está mejor mira agradezcame creo bueno se puede estar un poquito más pero yo creo que lo vi le estaba haciendo de chile agua y con el fuego mejor el fuego le estaba secando no le había y el seco lo estaba haciendo qué joso de la diva no es que está bueno tronadorcito bien rico también fue con azúcar con dulce no sabe lo mismo esto me cama no es nada hija mira a ver si mira clavia ahora si mira hoy si lo intentamos mira que pude pero usted le echó el agua verdad ya ves que tengo sin celda que grande si le echó el agua cuando yo estoy bien no estoy bien ahora si está bueno mira la de si le gusta a ustedes pues miren ya la terminaron uy que la hace tronadita yo quería dejarla jajaja 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 casi no gusta la comida igual cuando le gusta su choco dice que si le gusta la canción le haga conserva a esta mi abuela le va a gustar no, que ahorita está rica es que está rica es que yo estaba seca y yo si el agua la agarró y entonces ya como que era chicharrón miraba pero de cuero fello como de lo que seguimos cuando hay un pollo tiene pellejo ajá pero a esta vaya chiquillín haga sus preparaciones ajá sáquenme la sáquenme la pechuga lo primero que va es que usted va a sacar esto ya lo ha hecho usted alguna vez en su vida me imagino ¿verdad? más solo en bajar y no dijiste que te ibas a cambiar a arreglar a preparar pero creo que ya no íbamos a hacerla pero después te dije si la vamos a hacer te dije ah pues no me entendiste pero yo nunca he hecho esta receta no sé cómo va a quedar la verdad porque yo la vi en youtube como usted me dijo quiero pechuga rellena vaya yo le dije le voy a demostrar que si puedo la voy a hacer vaya pero yo no voy a andar con paja vos sabes si está buena yo te voy a decir si está buena si se mira bien yo te voy a decir si se mira bien y si se mira horrible como aquellos camarones entomatados también te voy a decir hija no estoy de esa receta se aprovechó de tu pose si se aprovechó de mi amame técnicas de chip ay ya ya tiene ya que ya subieron el primero hasta para partir el poder tienes que tener clase al italiano vamos a ver cómo le va la chiquillín en el siguiente video amén amén